Bienvenidos a este programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y es un gusto que nos acompañe. Saludo también con muchísimo gusto a Darío Celis, que ya se encuentra a Biosum, y por supuesto a Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marielena? Muy buenas noches. Hoy le tenemos un programa muy interesante. ¿Cuál es el escenario para las pequeñas y medianas empresas de cara a la recesión que ha traído el COVID? En junio pasado, la fabricación de automóviles se reactivó de manera fácil al asamblarse en México 238.956 unidades, lo que significó un crecimiento de 980% con relación a mayo. El oro se confirma como refugio de los inversionistas en tiempos de incertidumbre, y al iniciar julio su cotización se ubica en 1.800 dólares por onza, su nivel más alto desde septiembre de 2011. Petróleos Mexicanos anunció una oferta de cargue de bonos en los mercados internacionales por 22.400 millones de dólares, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimiento y costo de esa deuda. Banco de México podría bajar aún más su tasa de referencia para llevarla a finales de este año a 4%, esto a partir del nivel actual de 5.5%, estimaron analistas del mercado de dinero. ¿Cuál es el escenario al que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas de cara a la recesión que ha traído el COVID? Esto es lo que le preparamos. Las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19 han provocado severos daños económicos en el país, en los sectores industrial, turismo y de comercio. De acuerdo con la información de analistas financieros de la actividad industrial, entre los sectores más afectados está el del calzado, con un colapso en su producción superior al 80%, y el de la confección y textil, con caídas mayores al 75%. Por otra parte, en un reporte del Cicotur y del Consejo Nacional Empresarial Turístico, se estima que la reducción en el turismo para este 2020 será de 1.6 billones de pesos, y se podría perder hasta el 27% de empleos, equivalente a un poco más de un millón de personas. Bajo la incertidumbre sobre lo que pasará con el empleo, el ingreso familiar y la rentabilidad empresarial, especialistas recomiendan un plan de recuperación para mantener operando a las pequeñas empresas, que son las que generan 7 de cada 10 empleos en el país. El 97-98% hay quien dice de las empresas en territorio nacional son pequeñas y medianas empresas, llamadas pymes. Están ahorita desintegrándose. ¿Cuáles son las alternativas que tienen de frente a este 2020? Que bueno, pues obviamente la economía se ha descompuesto. De esto platicamos el día de hoy con Víctor Salgado, él es consultor, por supuesto, de pymes. Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Víctor, ¿cómo estás viendo el panorama de las pymes a nivel nacional? Pues mira, creo que podríamos ver dos vertientes. La primera es el contexto en el que estamos en este momento con la pandemia y las decisiones que se han tomado ha afectado bastante el desempeño de las pymes. Y hay que entender que una pyme es una empresa pequeña y mediana en su mejor caso, pero también incluimos a las micros dentro de este segmento. Están siendo muy afectadas porque normalmente son empresas o que están creciendo o que están empezando. Y en cualquiera de los dos casos, la captación de recursos que tienen o el apalancamiento que pueden tener es muy bajo. Y entonces podríamos decir que las utilidades que generan se van o en crecer o en mantener a la familia que es dueña o al dueño del negocio. Y entonces no tienen el recurso como para aguantar dos meses sin generar ingresos. Y eso pegó bastante fuerte. Y luego tenemos el regreso, digamos, de la cuarentena, en donde nos topamos con una realidad que no es la mejor, digamos, para las pymes. Muchos empresarios se quedaron con una idea que creo que es medio romántica, en donde piensan que después de la cuarentena la cosa va a volver a la normalidad y estamos dándonos cuenta que no hay nada más alejado que eso. Tenemos entonces hoy, después de la cuarentena, un consumo muy bajo. El consumidor está golpeado porque se perdieron muchos empleos, porque los empleados que mantuvieron su fuente de trabajo, a lo mejor recibieron menos dinero y están temerosos de generar gastos que normalmente hubieran generado si no tuvieran un tema de pandemia, no tuvieran un tema de certidumbre. En segundo lugar, las empresas tienen muy bajo el nivel, digamos, de su flujo o las maneras o el apalancamiento al que pueden tener acceso para tener capital de trabajo y mantenerse operando, pues ha disminuido bastante porque, pues a final de cuentas, hay una incertidumbre y este es el tercer factor que nos impide tomar decisiones a largo plazo. Y estas las instituciones que pudieran generar, digamos, algo de dinero para este capital de trabajo, entiéndase banco y otras instituciones financieras, están también con mucho temor de entregar recursos a empresas que a lo mejor no sobreviven. Y esto se vuelve un círculo vicioso que, pues, no veo fácil que se pueda sobrevivir. Parecería que es muy incierto. ¿Qué seguridad pueden tener los que tengan el arrojo para seguir adelante que, pues, lograrán reflotar su empresa, sus empleos, sus negocios? ¿Y qué tan factible es que de las cerca de 4 millones de MIPIMES que hay en el país, un altísimo porcentaje desaparezcan y con ese mismo arrojo y con ese mismo, pues, don empresarial haya quienes decidan iniciar de nuevo y reinventarse totalmente porque habrá cambiado radicalmente el mercado? ¿Cuántos de esos 4 millones sobrevivirán y cuántos de los que decidan seguir adelante estarán reinventados? Bueno, primero que nada, hablemos de la primera pregunta y hablabas de la certidumbre. ¿Cuándo podrán o cómo podrán saber hasta cuándo tienen que aguantar? Y es una respuesta muy complicada de dar. En este momento, lo que determina la agenda de cualquier país, incluido el nuestro, tiene que ver con esta pandemia. Y en estos momentos, en este momento, en nuestro país, la cantidad de casos contagiados no supera el 1%. Entonces, habiendo dicho esto, pues, me encantaría decirte, Darío, que en dos o tres meses vamos a ver un cambio y vamos a ver cosas nuevas. Pero la realidad es que lo que les estoy recomendando a mis clientes es que planeen con dos semanas. Las siguientes dos semanas es el tiempo que tienes para hacer tu planeación, para ver tus gastos, tus financieros, para ver tu flujo y poder hacer algo con dos semanas. Más allá de dos semanas, se vuelve una pérdida de tiempo porque las cosas están cambiando constantemente. ¿Qué porcentaje de las empresas creo que van a sobrevivir? También es una respuesta bastante difícil de dar. Pero yo calculo que de los cuatro millones, probablemente perdamos un millón de empresas. Esto no significa, por ejemplo, que en el 2021 tengamos tres millones, porque este arrojo mismo puede hacer que haya otro tipo de emprendedores que quieran aprovechar esta nueva situación, nuevas reglas del juego y se avienten a formar su empresa. Entonces, yo pondría el número a finales del 2021 en tres millones y medio de empresas entre las que sobrevivieron, que yo creo que van a ser tres en un escenario muy optimista, y las nuevas, que yo calculo que serían como 500. Víctor, desde tu punto de vista, ¿qué mecanismos tendrían que activarse desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el entendido de que se espera una recuperación lenta de la economía? Yo creo que, mira, yo dividiría el problema en tres factores, como mencioné al principio. Uno tiene que ver con certidumbre, otro tiene que ver con falta de flujo y otro tiene que ver con el consumo, el poder adquisitivo que tienen los mexicanos para salir y comprar o comprar en línea sin arriesgar la salud. El gobierno creo que tiene que hacerle frente a estas tres. Tendremos que tener más y mejor información y esto, aunque no tiene nada que ver con el punto de vista económico, tiene mucho que ver con la certidumbre y esta certidumbre le permite al consumidor salir, planear y hacer sus compras. Salir, perdón, salir no estoy diciendo salir a disfrutar, salir a trabajar. En términos de créditos, estuve investigando antes de esa entrevista a ver qué créditos existían y existen diferentes, digamos, instituciones gubernamentales que en estos momentos no están haciendo algo al respecto de los créditos. Crédito PYME, si tú te metes al portal, es imposible encontrar una manera de llenar algún formulario para solicitar ese crédito y hay un crédito para microempresarios que lo que hacen es que te redireccionan a SOFOMES que te prestan, pero a tasas que no necesariamente son las mejores. Entonces, creo que ahí también se pudiera inyectar una buena cantidad de dinero y con respecto a la pérdida de empleos, aunque nos cueste y nos tengamos que endeudar, creo yo que es mejor opción ahorita agarrar deuda como país y solventar un golpe que va a ser todavía más fuerte que el que hemos visto hasta ahorita. Víctor, hablabas hace un momento que hay muchas empresas, desafortunadamente desde micro hasta pequeñas y medianas que van a desaparecer y otras que podrían, pues obviamente, renacer dentro de esta nueva normalidad. ¿Qué sectores tú crees que son más vulnerables y qué sectores podrían estar teniendo cabida dentro de esta pues nueva economía que estamos viviendo? Mira, los sectores más vulnerables van a ser aquellos que requieren de tráfico humano directo para sobrevivir. Y aquí hay una cantidad enorme digamos de negocios, restaurantes, cines, todos los de entretenimiento, el turismo, las líneas aéreas, transporte público, digamos, para viajar de ciudad en ciudad. Todos estos que requieren de tener una masa, un aglomeramiento de personas van a sufrir y probablemente desaparezcan a menos de que cambien el modelo de negocio. Lo cual lo veo complicado porque muchos de ellos tienen inversiones muy fuertes en sus activos que difícilmente van a poder cambiar o desaparecer o intercambiar por dinero en el corto plazo. Esos los veo con un gran riesgo. Se podría decir que aquellos empresarios, emprendedores que se empiecen a abocar a generar sus clientes o a generar la manera en la que comercializan a través de comercio electrónico o a través de medios electrónicos van a tener una mejor esperanza de sobrevivencia que aquellos que no lo hagan. ¿Y hay posibilidad de inventar nuevas empresas o nuevos mercados o necesidades que satisfacer en medio de este cambio de paradigma? Porque, pues, a esto nos está arrastrando esta crisis. Sin duda. Pero, o sea, creo que no es si se reinventan. Creo que de los tres millones que te mencionaba, Darío, esos tres millones sobreviven porque se reinventaron y encontraron una manera de dar, digamos, la solución o el servicio o el producto diferente a lo que venían haciendo hasta febrero del 2020. Sin duda, creo que va a haber nuevas industrias que en este momento podríamos hasta desconocer. La industria, llamémosle, del home office, por mencionarte una, creo que va a tener un arraigo interesante. La cantidad, digamos, de empresas, de consultoría o de servicios para que tú como empresa puedas posicionar tu producto o tu marca en algo como comercio electrónico van a tener un auge importante porque no es fácil hacer ese trabajo. Creo que la logística, si bien se ha visto algo beneficiada, también se va a reinventar de alguna manera. Hay muchas oportunidades, hay mucha incertidumbre, hacer apuestas fuertes en este momento hacia a dónde va la situación, creo que es arriesgado, pero sin duda, Darío, coincido contigo en que vamos a encontrarnos con nuevas industrias y nuevos negocios y nuevos líderes que van a tomar el riesgo y van a inventarse algo nuevo en esta situación y las cartas van a cambiar. El que era el importante o el fuerte va a batallar más para convertirse en algo diferente porque es menos flexible, tiene una estructura más grande y eso no le permite tomar una decisión tan rápida como de vender tornillos, ahora voy a vender licuadoras, pues no lo puedes hacer de la noche a la mañana, pero las pymes sí se les puede dar esa flexibilidad porque pues tienen 200 empleados cuando máximo y tienen creo más facilidad para tomar decisiones rápidas porque el dueño está muy involucrado en ellas. Pues Víctor, Víctor Salgado, consultor en pymes, muchas gracias, gracias por esta explicación y esta charla para índice económico. No, muchas gracias por invitarme a sus órdenes. Al ser México uno de los países donde la mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas, ojalá, ojalá haya más lineamientos acorde a este sector empresarial y que les permita pues crecer de frente a esta recesión que vemos, Rogelio. Por supuesto, María Elena, el escenario para las pequeñas y medianas empresas es desafiante. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos el próximo miércoles a Índice Económico.